El otro día recordé el 1080 de la Gamecube Ahora quiero volver a darle al 1080 de la Nintendo 64 Al que para mí, oh japonés no, es el juego original Match Racing Normal, claro El primer chaval me parece correcto Y venga, el japonés, vamos Venga, somos diestros así que vamos así Y me encantó la verdad, el de la Gamecube No lo había jugado más, bueno, hace años que no lo jugué Y tampoco mucho por aquel entonces Lo que me acordaba es que era una pasada O sea, que era una pasada, me gustaba en su época Pero tampoco lo jugara mucho, la verdad Poquísimo, poquísimo, poquísimo A lo mejor cuatro carreras cuando me prestaran la Gamecube con el juego Vale, y este donde se agachaba, se agachaba en el Z Pero este sí que lo tuve En la Nintendo 64 No lo tenía yo, lo tenía un colega Pero joder, me lo dejó un montón de tiempo Y entonces este lo domino un poquito más Ah, que mal Y gráficamente me está dejando otra vez Hombre, el otro ya me dejó bastante impresionado El de la Gamecube No me acordaba que se veía tan bien Y este ahora mismo tampoco me acordaba que se veía tan bien La verdad es que luce espectacular Pero sí que de las pistas me acuerdo Evidentemente Joder, pero que bien luce, tío Aquí la cagué Y la voy a cagar en la final Por vale, hombre Pues habrá que repetir Porque aquí creo que acaba ya Ahí abajo, creo que acababa El cabrón sabe hacer No, bueno, consigo ganar El cabrón sabe hacer las piruetas Que ahí sí que no me acuerdo Pero sí que me acordaba perfectamente De la primera pista Era mitiquísimo Vamos, Kensuke Go, 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 go Qué pasada el juego, tío Este también que eché muchísimas carreras en su día Me metía ahí a bajar las pistas por aquí Como un cabrón ¡Eh! Sí, hombre Y estaba súper chulo Vale, no Aquí, que es la cámara Sí Entonces, ¿dónde se hará Piruetas, tú? No me acuerdo Voy a probar después en el B A ver Si le da por hacer algo Pero claro, con cuanto se pueda La gran N ahí Oh, chaval Qué mal No, tío No pensaba que iba a caer ahí Joder Esta sí que no gano Y la otra ya la gané de milagro Había que equilibrar bien la tabla Para la caída Bueno El otro ya casi terminó Y yo aquí Cagándola Vale, vamos a probar el salto Vale, en el B hace cosas Vale A lo mejor no era tan difícil hacer piruetas ¡Hostia, es que cayó! Qué puta suerte, tío No hay ni quien se lo crea Si gano esto ¡Uf! Y el extremis casi me adelanta Ni quien se lo crea Vamos, o sea De puta piripa Porque esta Esta era para perder Cayendo 50.000 veces Vamos allá Vamos allá Uf, hostia Sí que es Va rápido, eh Y la lié Nuevamente Aquí esta nieve era más gorda Había que venir más por aquí Uf, chaval Sí, estos árboles no eran de Atrexo Son de verdad Si los pillas te joden Hostias Vale, ahí creo que me tenía que haber agachado No sé por qué Debería, en teoría De haberme jodido Agachado con la Z Ah, qué mal, tío Qué mal, eh No le doy adelantado Joder Por aquí Sé que había dos opciones Podías ir por el río también O por aquí Voy a ir por aquí Porque fue él Básicamente Y porque en el río Resbalabas más Ahora a la izquierda Y aquí como cojones Me pasa eso, tío Flipo Cómo la lío así Ok No, equilibra No, mal, mal hecho Bien hecho ahí Por mi parte Porque al menos choco con él ¿Sabes? Plan De morir y morir Chocando No, aquí la cagué Ah, no, no, no Bueno, menos mal Lo que no sea Peor no puedo estar pilota Para los resultados Que estoy obteniendo O sea, demasiada suerte Y creo que había una cuarta todavía En este nivel Creo que eran cuatro por nivel O sea, este es el nivel normal El difícil Yo creo que había muy difícil Bueno, este vendría a ser el fácil Que es el primero Pero creo que lo pone normal Si no me confundo Por aquí Sí, se podía meter por el medio De esto me acuerdo bien Lo que pasa es que me metí mal Dale, dale Lo que pasa es que me metí Muy mal Que es diferente Que hubiera quedado Súper experto Metiéndome bien Y que saliera la primera Vamos, coño No apostaría un duro por mí En esta, eh La verdad Ah, como me acuerdo Este túnel, tío Como molaba El tipo va por aquí Por el perseguimos No choques Aquí era carretera Que se iba un montón la tabla O sea, poca direccionabilidad aquí Eso es lo que recuerdo Ahora se podía meter uno por aquí abajo Es verdad Uf, ojalá le ganara, eh Pero está complicado ¿Qué, tío? Me da en la esquina Justo, eh Puta, esto ya me condena Seguramente Hostia, si en la casa También me jodía No me acordaba de eso Bueno, ahora hay que repetir Que se lo va a hacer Si no ganas Si no ganas Creo que hay que repetirla No quedaba otra Si tuviera la suerte De que se espete ahí Adelante De forma estúpida Pero dudo que se vaya a espetar En todas las cargas que corro, ¿no? Nah, si ya está en la meta Habrá que repetir Trio again Me parece que pedía Ah, pues no No, pierdes y ya está Bueno, pues Pase mal O estoy repitiéndola No, no, no Estoy repitiéndola, creo Esta es la misma pista Ponía last tal Pero last la cuarta, claro Vale, perfecto No lo repetimos A ver, perfecto tampoco Pero Es lo que hay Fallé como un puerco Ketsuki Ekimake Joder Me meto por el lado ese Complicado y me adelanta igual Pero vale Nada más por aquí Hostia, tío Pensé que estaba Bastante bien colocado, ¿eh? Para no caer así Joder Vamos A ver si no la lío mucho esta vez No sé por qué Decido meterme Por el mismo sitio de antes Sabiendo que es complicadillo Esta zona De hecho, no creo que la máquina Decida venir Venga por aquí nunca Uf, uf, uf No, paso del salto, tío Creo que se tarda más Saltando Que evitando el salto Que evitando el salto Hostia, espero ¿Por qué se me meto por ahí? No, tío Ahí Claro, voy a caer bien con Con la tabla Y creo que ahora ya está Es un gusto Y ahora no sé dónde viene Pero Uf, pero ganamos Que es lo que importaba Ella estaría El primer torneo ¿Verdad? 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 Good job Good job Pues nada Lo dejamos por aquí Y el próximo día Seguro que paso El siguiente nivel Pero en otro vídeo Para que quede más Liviano El vídeo sobre todo Que ocupe menos Lo dejamos por así Para que lo dejamos Traje ¿Verdad? Lo